Habla la doctora Chiribí, la abogada de la Udelina. Doctora, ¿cómo le va, Mónica? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Me comprometí en hacer una disculpa pública hoy a la mañana temprano. Lo hice, lo vuelvo a hacer ya con usted al teléfono. De ninguna manera me dirigí a usted de manera irrespetuosa, ni le insulté, sí a la Udelina. Eso también lo reconozco, lo reconozco, doctora. Usted me aclaró que pensaba que estaba mal, que podríamos... Y yo le dije que lo que siento es que tiene razón, por ahí a veces uno se le agarra a temperatura corporal, indignado un poco por la causa y comete algún exabrupto, pero además está a decir que no fue contra usted ni contra su trabajo. Ahora sí, yo tengo la obligación de decirle, doctora, que yo no le creo a la Udelina. Yo, Diego Moranzoni. Está bien, está en todo su derecho de no creerle a usted y toda la gente que no le crea. Ahora tiene que creerle y certificar los dichos de ella son su señoría y los fiscales. Y esto de hecho se está viendo que no estaba tan desacertada. Ayer se decía que habló, que declaró con vaguedad. Recién escuché a una panelista o no sé quién. Rosario es mi nombre. No lo conozco con quien estaba hablando. ¿Cómo estás? Que decía usted que ella fue muy contundente. Sí, fue contundente. Ayer dijo que hablaba con vaguedad. No sé quién dijo lo de vaguedad. No, yo no dije que hablaba con vaguedad. Yo, al contrario, desde ayer vengo diciendo... Decían que no era muy precisa. Ahora, yo le digo algo. Ella decía que lo percibía, que lo enfería, porque no tiene una visión desde donde ella estaba a donde ocurrieron los hechos. Ahora, fíjense, no hay credibilidad en los dichos de ella, pero no es casual que hoy dieron positivo a alguna experiencia. No es casual que el teléfono del comisario coincida con lo que decía el señor Méndez. No es casual tampoco que Ramírez en su declaración dijera quién le mandó el abogado o quién le quería hacer firmar un papel en blanco para el abogado. Mónica, ¿qué considera usted que aportó la Udelina? Y yo considero que con sus dichos escasos o no, porque no se llega al final, ¿no?, a donde se debe llegar a la... Porque convengamos que son los últimos eslabones, tienen que ser gente muy arriba, gente que tiene otra estructura para manejar ese tipo de movimientos. Pero por lo menos dijo la verdad y por lo menos dio el puntapié inicial. Si acá hay una persona que conocía bien, ¿cómo podían sacar un chico, llevarlo, trasladarlo, o como quieran llamarle? Fue la Udelina. Ahora, ella involucró a todas las personas que están detenidas, más a Méndez, que después fue detenido, pero según ella, y usted es la única inocente. No, yo lo que digo es que ella no está en la escena del hecho, no tiene un rol activo. Ella no sabe que se van a llevar un chico, o si no, hubiera sido distinta la cosa. Es más, esto estaría en las conversaciones. Están analizados todos los chats, y hay conversaciones que son mucho más complicadas, que sí dejan mucho que desear de otros de los integrantes que están detenidos, pero no de ellas. ¿Como, por ejemplo, cuáles? Claro. Los que tienen caillaba con una persona amiga, yo los acabo de escuchar. Mónica, usted también tuvo acceso en la declaración a la descripción que hace la Udelina del viaje. Ella habla ahí de Kodasi y menciona a un barbudo. ¿Nos puede terminar de confirmar quién es esa persona que se llevó a la Udelina? No, no podía confirmar eso porque no conozco a nadie y su declaración fue en descriptiva. Ahora, sí sé que la querella acercó fotos, sí sé que la hija reconoció a las personas. Bien. Con nombre, o sea... Las personas. O sea, más de una. Más de una. Y sí, porque es Kodasi, el señor ese que... El barbudo que no soy yo. Yo tengo dos apellidos y yo los puedo pronunciar. Usted me dice por sí o por no, ¿se puede hacer esto? Sí, yo no los tengo los apellidos. Yo los sé por la querella nada más, pero no... Yo sé que sí le mostraran las fotos a la chica y ella sí los representó. A Macarena, a la hija de la Udelina. Claro. ¿También la representás vos? No, yo no la represento porque no... Pero mañana la van a detener, ¿eh? O pasado, no, bueno. No sé. Sí, no, yo... Créeme, doctora, que mañana no pasó la hora de detener. Sí. Habrá su señoría y, bueno, veremos quién la siente. Tengo... Tengamos en cuenta que si ella está diciendo algo contrario a la madre, hay intereses contrapuestos y yo no la podría asistir. Claro. Ahora, doctora, le voy a hacer la misma pregunta que vengo repitiendo una y otra vez. Para la Udelina, en este caso, o para usted, los que crearon la historia del accidente y la obligaron a mentir con esa teoría, ¿son los mismos que cranearon la desaparición del OAN o son dos delitos diferentes que deberían investigarse por separado? No. En realidad, los que hicieron mentir estaban tapando, sabían, deben haber tenido conocimiento de ese ilícito tan grave con el niño. Ok. Están involucrados. Claro, exactamente. Ahora, la justicia, inclusive cuando declaró la Udelina... Es muy importante lo que es. Su señoría ordenó algún tipo de actuaciones sobre eso. Entiendo que eso va a variar cuando sean llamados, cuando tengan que explicar. Lamentablemente, no sé si cuando los llamen van a tener los teléfonos que tenían. Claro. Bueno, ahí está. Mire, usted también. Bien, Mónica. Ahí está muy bien. Todos pensamos lo mismo. Yo estoy volando y yo siempre insisto en lo mismo. Es ridículo. La querella se ha portado muy bien, porque la querella hace 15 días que está pidiendo estas cosas. Está Silvia en Paraguay. Que te quieras hacer una pregunta, Mónica. Silvia, bien, la colega. Sí, dale, sí. Sí. ¿Quién le está pagando a usted sus honorarios por representar a la Udelina? A usted le preocupan mis honorarios. Mire, yo le voy a explicar algo. Yo soy una abogada de bajo perfil. No tengo un poder económico grande, pero sí tengo casos en los que cobro y muy bien. Y también tengo muchos casos donde están involucrados niños o gente muy vulnerable que no tiene con qué y sí los asisto. En este caso he sido llamada porque necesitaban a alguien en Buenos Aires que no tuviera contactos con el poder y lo hicieron a través de una fundación y me contactó una abogada. O sea, sería pro bono. Exacto. No sé cómo se llama. Pero ¿quién la contactó, doctora? Perdóneme, que no la entendí. Una, la doctora que está asistiendo a los chicos. La fundación de Lucio Dupuy. Ah, la fundación de Lucio. Exacto. Bien. Sí. Moreira era. O sea, usted no está cobrando por esto. No, no. No está cobrando. Bien. No estoy cobrando. Perfecto. Yo no. Yo cuando... A ver, ustedes saben los casos que he tenido yo. Sí, sí, sí. Cuando hay casos que hay que... Sí, doctora, pero yo no sé por qué no la conozco, entonces corresponde a mi pregunta. No, claro, la colega paraguaya... No, tampoco le pagan. A Burlando tampoco. No. No, está claro que ni la... Que la Odenina... Bueno, pero son cuestiones diferentes. El doctor Burlando es querellante. Sí, claro. Y que siempre está en las querellas. Y yo estoy en defensa de las personas que no tienen para defenderse, que han sido pasibles en un delito. Y yo sí entiendo y me convenzo de que eso es así. Y hay mucho más cuando hay un niño en el medio. Mucho más. Ahora, fíjense el caso Sheila, si lo recuerdan, también fue así. ¿Cuál fue el caso Sheila, doctora? El de Leonela, el de donde detuvieron a la tía y al tío y la chica fue... Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, es un caso fantoso. Yo no dudo de su integridad. Por eso hoy, le voy a decir la verdad, hoy me escribió la subdirectora de este medio, que aparte es amiga mía, me dice, está la doctora Chirivín enojada, porque dice... Yo le dije, dame el teléfono, yo nunca llamo ni mando mensaje para no mezclar si le mando un mensaje, porque no era mi intención mancillar su buen nombre, al cual respeto. Ahora, yo sí, lo mismo que le dije en ese mensaje, se lo digo públicamente, permítame dudar de la honestidad de la Odelina. Yo no le creo nada porque se ha mintido. Escúcheme, si usted yo le miento dos veces a la tercera que va a decir, y este Moranzoni es medio mentiroso. Usted puede decirme, doctora, que yo soy exagerado, obviamente, gesticulador, pero la verdad que soy honesto. Ahora, le pregunto a la doctora. Está bien, pero eso en este caso, yo es la primera vez que la asisto y la hago declarar. Le pedía a la jueza que fuera antes que se levantara el secreto de sumario. Es decir, a mí no me interesaba. Pero usted, entonces, no sabía. Si usted dice que ahora es la primera vez, ¿entonces usted no estaba informada en la prensa que ella ya había mentido una primera vez? Porque eso no creo que lo pueda desconocer. Eso, eso, estoy informada por los medios. Yo no, nadie tenía acceso al expediente, pero cuando yo la voy a ver y hablo con ella, ya no necesito el expediente. Después, las compasas que hayan en el expediente... Pero sí, ya estaba informada del caso por los medios. O sea, para ese entonces, usted sí ya sabía que ella emitió una primera mentira. Bueno, pero a ver si nos entendemos. La persona puede haber mentido una mentira, como lo dice usted. Usted es abogada, ¿verdad? No, yo soy ingeniera. Ah, bueno, no sabía con quién estaba hablando. Pero esto es así. Si ella mintió, y así lo dicen los medios, y es claramente que fue así, perfecto. Cuando yo nací, la conversación es otra. Acá está en Buenos Aires, está Islalo, y es distinto. El contexto es distinto. Yo no tengo ningún interés en esa pasada. ¿Y por qué ella necesitó? Si la declaración fuera puntual, ¿por qué tuvo que hablar de la situación de que el padre de Loan tenía problemas con la bebida? ¿Por qué esa necesidad? Yo le voy a decir algo. Lo preguntó la jueza, no yo, ¿eh? No lo instale. Lo preguntó su señoría. Eso quiero que le quede claro. Y eso de la ludopatía, no lo dije yo, tampoco lo dijo la Udelina. ¿Y lo del borracho tampoco fue la Udelina? ¿No dijo que era borracho? No dijo esa palabra. Sí, que había tomado bastante alcohol. Y es más, para mí eso es sinónimo. Eso no quiere decir que soy borracho. Es semántico. La palabra borracho no lo dijo. No, no, no. Se chupó todo. ¿Qué es de vos? Se chupó todo y chupó de vos. Sí usó la palabra percibo, pero borracho no la usó. Y es eso lo que a ustedes les interesa. No, a mí no me interesa. Es decir, que la Udelina ensució a la madre y al padre, como yo escuché que decían que dijo que es ludópata. Nada que ver. No, no, no. Entonces, abogada, perdón, yo le voy a aclarar, perdón, entonces usted no escuchó bien. Nosotros, y yo me voy a hacer cargo al menos de lo que yo dije, dije, si el padre toma, ¿qué problema tiene? Y si la madre fuese ludópata, como dando otro ejemplo. No, con respecto a este caso. No, que ella lo había dicho. Debería escuchar mejor. Nadie dijo esa palabra. Pero hay algo que sí dijo la Udelina. Sí. Y esto no tiene nada que ver con su declaración y fue anterior a que vos, Mónica, querida, entres al caso. La Udelina fue generando el rumor de que la mamá de Loa lo había vendido. Por necesidad. Por necesidad. Y que incluso había mantenido una conversación con Macías sobre eso. Eso que generó el rumor. Tendría que estar en la justicia, tendría que estar escrito y me parece que no fue ella quien lo generó. Pero más allá de eso, yo no he visto constancias en autos de esa palabra específica de que ella lo haya generado. Por el contrario, he visto otras cosas. Que no me voy a exceder ahora porque debo ser respetuosa de los co-diputados. Ahora, doctora, hablamos con una persona hoy, más temprano, en este canal. Ustedes me lo preguntaron y yo les dije por qué eso estaba instalado. Lo preguntó su señoría por algo. Lo preguntó. En realidad lo que buscaba su señoría y entiendo es la famosa heladera. Ahora que vos está buscando información, está muy metido. Quiero aclarar que hablábamos hoy en otro programa, más temprano, con una persona a la que la Udilina le había dicho lo de la venta del niño por parte de la madre. Entonces, no es que no llega que se viralice el rumor. Nos llegó por la misma fuente. Así como uno respeta tu laburo, creeme que cuando uno dice algo acá también... Esa persona que dijo eso tendrá que estar documentado y correctamente documentado para que los fiscales hagan lo que tienen que hacer. De hecho, la Udilina está con preventiva y presa. Yo no entiendo cuál es la razón de que si dijo o no dijo. No está matando a nadie. Está detenida, está presa, está con preventiva. No, no mató a nadie, pero está acusada de participar. Está acusada de participar en una sustracción de una criatura. No, nada. ¿Por qué no hablamos de la gente que participó de verdad? ¿Por qué no hablamos del poder? ¿Por qué no hablamos de la responsabilidad? Hablamos todo el tiempo. Bueno, pero no podemos hablar de cortar el hilo por la parte más baja. Déjame decir algo. No podemos hablar de la gente más vulnerable. Déjame decir algo. Ahí sí te tengo que corregir. Una sola cosa. Yo en este programa fui el primero en decir que apunté al Ministro de Seguridad de la provincia y lo rajaron. Créeme que hice cuatro editoriales hablando de Buenaventura Duarte. Créeme que yo no le tengo miedo al poder y hablo de todos. Ahora, por más que sea, yo no me fijo si la Audelina es pobre o no es pobre. De hecho, si he sido criticado aquí alguna vez, principalmente por el poder que está hoy, es porque estoy del lado de los que menos tienen y no de los que más tienen. O de la gente de bien, como decís ahora. Por ese lado, créeme que no tiene que ver con una cuestión de clase. A mí, los vulnerables son mis amigos y los voy a defender siempre. Ahora, yo considero que la Audelina no es vulnerable. Yo, Diego Moranzoni. Bueno, es la apreciación de ustedes. Cada uno puede opinar como quiera. La libre expresión, como se dijo, está bien. Cada uno puede tener un concepto distinto y creer lo que le parezca y elaborar una hipótesis en base a lo que usted recibe. Lo que yo le digo, abogada, estoy convencida de que no tiene un rol activo ni pasivo en un hecho aberrante como es el que ocurrió con este nene. Ok, pero usted está en conocimiento que, sin embargo, la Interpol, una agencia transnacional, sí la ubica a la Audelina como potencial figura en el primer eslabón por reunir las características de ser el familiar que pudo haber empezado la sustracción del menor. Usted está en conocimiento de eso. Si usted está hablando de esa organización transnacional, sabrá que hay otras personas de la familia también involucradas. No quiero despedirme sobre el tema porque usted debe tener más información de lo que está diciendo. A usted le interesa decir lo que es la Audelina. Yo le digo que esa información que usted tiene es mucho más amplia y que la AFI puede decirlo con lujo de detalles. No soy yo quien debe informarlo. Bien, bien. Pero yo le consulto. ¿Usted está en conocimiento de que la Interpol, sin embargo, sí la ubica a ella como una potencial cómplice? Yo tengo conocimiento de lo que tiene la Interpol y también tengo conocimiento que no es solo la Audelina. No, claro que no es solo la Audelina. Está claro. No es solo la Audelina. Eso está claro. Eso también lo dijimos. Dale, doctora Bravo, última pregunta. Gracias, Mucio, por venir. Gracias, Dani. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Le habla su colega, la doctora Bravo. Lo que le quería consultar es, ¿quién le dio la directiva a la Audelina de plantar el botín? ¿Fue Codazzi? ¿Fue alguien del poder de más arriba? No lo plantó. No lo plantó. Claro. Ella niega plantar el botín. No lo plantó. Ella fue a buscarlo con la vecina y la hija. Fue a buscarlo. Pero espere, doctora, espere, espere, espere. Espere, porque acá tenemos un hecho fáctico que hay testigos que dicen que la Audelina, entré un montón de barro, agarró un palo y saca el botín. Macarena. Entonces, ¿cómo sabe la Audelina de lo que es adivina, psíquica, su clienta? No levante la voz y trate de calmar. Tranquila, tranquila. Bueno, pero doctora, está diciendo que ella no plantó el botín. Entonces, ¿cómo lo descubre? Explíquelo. Hay una cosa que tiene que entender. La diligencia se hizo. El testigo dice claramente que quien levantó el botín fue Macarena. ¿Dónde fue? Enfrente del comisario y el señor Méndez. Enfrente del comisario, el comisario Méndez salió a decir que él quería preservar la zona y que la Audelina, sin embargo, no se metió. El comisario Méndez fue el comisario Maciel, es el que dice. Pero quien estaba primero en ese lugar fue Méndez, no estaba Maciel. No es un comisario en actividad. Eso es lo que usted me está diciendo. Usted me está diciendo cualquier cosa. Disculpe, vaya, lea bien las actuaciones. Voy a Moranzoni, por una cuestión de respeto, vamos a calmarnos. Gracias, doctora. Gracias, Diego, por la invitación. No, tranquila, tranquila. Tranquila, doctora, tranquila, doctora. Yo te quiero que lean todas las actuaciones, pero de punta a punta, así podemos hablar mejor. Yo coincido con usted, doctora, que la Audelina no es la única implicada. Yo, insisto, yo creo que la Audelina sabe más de lo que contó. La Audelina ha sido utilizada también porque por algo fue la encabezada o la que encabezó la famosa hipótesis del accidente que nunca sucedió, guiada seguramente por alguien. Calculo yo que fue Kodasi. ¿Usted está al tanto de esa información? Por supuesto, es la declaración que tienen todos, todos, todos lo conocen. Kodasi, ¿quién puso a Kodasi? El comisario Maciel. Kodasi aparece en la casa, después aparece en la tarde, después le da instrucciones, las filma, y ustedes van a decir, uy, claro, primero la vida de ella antes que la del niño. Hay que ver dos mujeres a la madrugada y una madre con una chica de 20 años en la nada, con cuatro tipos, a ver, a ver, ¿quién soporta la presión? A ver, vamos a Diego, sí, dale, dale, dale. Doctora, ¿usted está convencida de que la Audelina fue una víctima utilizada por el poder para desviarla de la investigación? Yo lo que digo es que la Audelina es una persona que fue utilizada para desviarla de la investigación y tapar esto que es tan grave en corriente, que es la red. ¿Vamos a llegar al fondo del caso, doctora? Realmente, con lo que importa que caigan. Los fiscales, o sea, con el impulso que le da la querella, la fuerza que le pone la querella, con gente como esta mujer, que hable, que tengan que decir lo que sea, pero decirlo, como lo vieron, como lo percibieron, pero clarito, todos tienen que hablar. Ahora, doctora... ¿Usted fue la que le dijo a la Audelina, doctora, usted fue la que le dijo a la Audelina entonces que utilice ese vocabulario, percibieron? ¿Qué? ¿Qué? Porque usted está diciendo ahora la palabra percibir y la Audelina dijo, yo percibo. Yo digo la palabra percibir, no sé si la dijo ella. Acaba de decirlo, ¿por eso? Sí, dijo eso, dijo eso, percibo que... Y ahora yo acabo de escucharla a usted. O por lo menos eso trascendió. ¿Ella no habrá escuchado de usted ese término? Si la ingeniera está tratando de cuestionar, si yo direccioné la declaración, quédese muy tranquila, porque si algo pedí fue transparencia en la declaración. Por eso la pedí por su... Porque quería transparencia. No, yo no estoy tranquila, ¿para qué le voy a mentir? Yo la verdad... Bueno, no, pero quédese tranquila en cuanto a una direccionalidad en una declaración, por favor. Eso es una falta de respeto, yo no lo hago. Acá hay algo que... No soy así. Ella ha sido espontánea, estaba sola. No estaba yo al lado, habían pasado horas y además fue una declaración que nadie esperaba, nosotros tampoco. Ahora, pero Mónica, yo te digo la verdad. Hay que resaltar. A mí no me parece mal si usted le da alguna directiva a la hora de que haga una declaración, porque para algo está la mujer. No, pero yo no le doy vocabulario, Moranzoni. Pero Mónica, no sería noticia que vos asesores a cómo hablar tu... La declaración que hizo en la justicia ordinaria tiene términos técnicos. En esta declaración, ella habla como puede. Está bien, está bien. Yo insisto, la diferencia entre usted y yo, más allá del respeto... Es la credibilidad, pero... Es la credibilidad de la Audelina. Yo no estoy poniendo en tela de juicio su credibilidad, que la verdad es intachable. Yo nada más estoy poniendo en tela de juicio la credibilidad de la Audelina. Eso quiero que quede claro entre nosotros, doctora. Yo de usted no dudo nada. Yo creo que la Audelina es una mentirosa. Yo tengo que explicar por qué entiendo que no y por qué estoy convencida de su dicho. Y me quedo mucho más tranquila en la medida que están avanzando las declaraciones. Se va confirmando cada cosa que ella ha dicho. Claro. Igual es algo llamativo, quizás algunos que no conocemos tanto el derecho, pero sí que usted, doctora, la haya mandado a declarar a su defendida, estando tan segura, sin levantar el secreto de su marido. Eso es algo para resaltar. O sea, es como poco que tiene para... Tendría poco para ocultar la Audelina. Digo, Mónica. Mire, para mí era urgente que ella dijera lo que sabía. Después, si había una antena, si había una conversación, si había otra cosa, no me interesaba. ¿Sabes por qué? O ella está con una preventiva. Las pruebas después se cuestionan de otra manera. Las carátulas, las apelaciones, esas cosas después. Pero primero necesitamos que diga lo que sabe. ¿Por qué? Porque así se avanza. Fíjese que si ella no hubiera dicho lo que tenía que decir, hoy no teníamos el discurso ni de Mendel, ni tendrían los fiscales tan clarito lo que pasó con el poder que obstruyó la investigación y la desvió. Lo del poder es para mí la segunda parte. Moni, antes de despedirnos, ¿querés hacerle una última de tu parte allá desde Paraguay? Ya está. Le mando un cariño a Silvia Viera desde Paraguay. Mónica, vuelvo a lo mismo, porque yo no quiero que vos te sientas atacada por mí. No, yo no me siento atacada. Sería para mí muy doloroso. Yo entiendo la posición de ustedes y el análisis. Pero sobre la Odelina, pero yo vengo teniendo la misma postura sobre la Odelina hace cuatro semanas. No es que es algo personal. Yo hoy no quise esplayarme mucho más para terminar con el tema, porque no es una disputa personal ni mucho menos. No, no. Al contrario, sabe que siempre hemos, las veces que me tocó entrevistarte ha sido con muchísimo respeto. Yo la verdad que creo que la Odelina sabe mucho más. Yo creo que la Odelina no es la primera vez que está involucrada en una cuestión turbia. Te lo dice la gente. Yo sí estuve en 9 de julio. Y cuando hablás con la gente del pueblo, créeme que no hablan tan bien de la Odelina como vos. Yo no la conozco. Yo la conocí aquí en la cárcel y la he visto tres veces. ¿Ella cómo está? Está como lo peor que puede ser. O sea, una persona quebrada, llorando por sus hijos, llorando porque no entiende nada. Porque es verdad, no tiene noción de lo que puede pasar. Claro, ustedes que están ahí saben bien que después de un tiempo el aislamiento se rompe y pasa a una escuela con... ¿Tiene miedo que la maten? ...con un hijo caritoso. Ella tiene miedo que le lleven su hijo, que no aparezca en él. Ella todos los días dice que aparezca con vida. Ella está como convencida que ese chico va a aparecer con vida y ojalá así sea. Ojalá que así sea. Les voy dando la bienvenida a mis compañeros, a Mariana y a Carlos, a Cortartesi y a Stroker. Stroker, Cortartesi. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Estamos hablando con Mónica. ¿Escuchadó? Con la cual, bueno, me disculpé por algún exabrupto octubre, no con ella, sino al referirme a la Odelina, a uno a veces soy muy temperamental, pero no tiene que ver con su trabajo. Ella cree en la inocencia de la Odelina, algo que a mí me cuesta. Por ahí ustedes sí creen en la inocencia de la Odelina, yo no. No, la verdad, doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Más allá, digo, acá la doctora, nada, es la representante y ella entiende que nosotros tengamos una opinión formada. Para mí son las tres mentiras de la Odelina. Ah, ¿está también? Las tres mentiras, sí. Ah, bueno, vos estás más cerca de mi opinión. Es una serie de Canal 9. Sí, yo tengo las... Bueno, se puede titular así, la doctora sabe el respeto que tengo por su trabajo, esto es independientemente del trabajo que hace la doctora. La verdad es que es muy difícil poder volver a armar el círculo de todo lo que pasó, porque tal vez yo hubiese preferido, doctora, que la Odelina dé un dato concreto de LOAN. Y ahí capaz que yo particularmente me olvido de todas las otras declaraciones. Es que no lo puede dar porque no lo tiene, ella llega hasta un punto, eso es lo que hay que entender, ella tiene un conocimiento hasta un determinado punto y no tiene más, no tiene más porque generalmente esta mano de obra barata no se le informa a ese tipo de Bueno, entonces puede ser mano... Bueno, pero ahí estás... Es otro dato. Puede ser que la Odelina sea el... O sea, no tenga más información para arriba, pero sí, digamos, en paralelo, este eslabón de la cadena. ¿Es familia de LOAN? Es familia de LOAN, chicos. Esto, es familia de LOAN, doctora, ese es el punto. Es utilizada, a ver si nos entendemos. Yo no estoy diciendo que es víctima, esa palabra no la utilizó. No, no, es cierto. Yo lo que digo es que la utilizaron para mentir, la utilizaron, eso hay que tenerlo bien claro. Cuando una persona, esa acción al hecho, nos cuesta creerlo, bueno, saben qué, la credibilidad, todo eso se va a contrarrestar como está surgiendo, con las testimoniales, con cosas claras. Fíjese hoy las pericias en los autos de esta gente, o sea, no está mintiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!